Por su compañía, esta noche es esta noche de rock en que nos visita una personalidad muy conocedor de este tema, aparte de todos los demás temas que él maneja como periodista, como fotoperiodista, como charlista, como tallerista, todas esas facetas que él tiene. Me da muchísima alegría recibir al señor Javier Hernández Chelico. Un aplauso, por favor, para él. Esta presencia de él es como un preámbulo al taller de rock mexicano que se va a realizar de mañana, día primero, al 3 de abril. Este taller lo organiza y coordina Genoveva, la Beba, a quien todos conocemos como Beba, la Beba. Ella ha seguido trabajando la música, esencialmente el rock, como una herencia que le dejó su hermano Rodrigo González, de quien nosotros nos sentimos muy orgullosos. En Café Cultura hemos participado ya con Beba en algunas celebraciones que ella ha tenido, ya sea por el aniversario de Rodrigo o por eventos como este que ella organiza. En una ocasión vino Sofía Corzo, una bailarina del sureste, y tuvimos ahí como un altar que le pusimos a Rodrigo. En otra ocasión vino Armando Palomas, que también estuvimos ahí en la Facultad de Música. Pero bueno, la cuestión aquí es que ojalá mañana participen ustedes en el taller que se va a dar en la Casa de la Cultura. Y yo les quiero decir, bueno primero quiero decirte a ti Javier, que te estamos recibiendo en un lugar histórico, en el centro de nuestra ciudad, ahí tenemos el Palacio Municipal, enfrente está la Catedral, tenemos la Plaza de Armas. Entonces, este es un lugar emblemático, esta esquina, donde fue el Cineplaza, antes, al parecer antes fue un billar. Aquí al lado está una nevería, que es también muy tradicional en Tampico, donde venden la nieve de la Minerva. Nieve, no helados, le decimos nieve, como en México. Hay una refresquería, el Lobito, que también tienen unas tortas deliciosas de teliviera. Entonces, este es como en el corazón de la ciudad, aquí es donde estamos recibiendo. A mí me honra mucho estar trabajando en este proyecto. Y a ustedes les digo, que el señor Javier Hernández Chivico ha impartido infinidad de talleres como fotoperiodismo. Estuvo impartiendo este taller de 1995-98. También, Géneros Periodísticos en 2006, dirigido a Jóvenes en Situación de Riesgo. En foros como la Universidad de la Ciudad de México y el Instituto de la Juventud, teniendo la Casa Talavera como foro. También, el taller de, bueno, coordinó este taller de Géneros Periodísticos en el Festival Internacional de Cine de Acapulco. Y también el partido del taller terror mexicano, teniendo como foros, nada menos que el Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Galería José María Velasco. Y también en el Centro Cultural José Martín. Su experiencia laboral es inmensa, pero yo así, a grandes rasgos les digo, que actualmente se escribe en la jornada, ese periódico que tanto queremos. Y estuve escribiendo, por si es en un periódico nacional. También en un periódico en Tuxpan. Sí, en un periódico en Tuxpan. Aquí nos equita a nosotros. Él ha participado como fotógrafo y con sus textos y como combinador en revistas como Fonecte Musical, Discotel, Rockport, Los Grandes del Rock, Ediciones Especiales de la Editorial Mina, en la revista Primera Nota y Ficciones. Y también ha participado en diversos libros como Reporteros de a pie, Cómo conocíamos de los textos del alcohol y 100 discos esenciales del rock mexicano. A mí me encantaría seguir hablando de él, a pesar de que apenas lo estamos conociendo, pero he leído, le decía yo ahorita que lo que él ha escrito y que escribió de maravilla, yo he leído algunos textos, además de abordar los temas sociales, con tanto conocimiento, algunos textos de las mujeres hermosas y las reinas de belleza que también tienen unas fotos muy interesantes, pero él esta noche tiene la luz del rock mexicano y le paso el uso de la palabra Genoveva, la veo,